¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Hoy me encuentro con el cantante Alesi Díaz. ¿Cómo estás, Alesi? Hola, muy feliz, muy feliz de estar acá. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? Oye, pues por favor, platícanos todo lo que vamos a ver de ti. Te estamos conociendo a través de la música, tus canciones ya están sonando y en las plataformas están, pues bueno, acercándose cada vez más a nuestros sentimientos, corazón e historias. Así es, así es. Y de mi nuevo sencillo se llama Ya no duele. Justo acaba de salir hace unas dos semanas, si mal no recuerdo. Es un tema muy nostálgico, una balada muy profunda. Habla de eso. Yo creo que todos se van a identificar porque todos hemos pasado en estas relaciones. Que damos mucho amor y de repente recibimos muchas bopetadas o mucho dolor. Y llega el momento que te duele tanto que ya no duele. Así que creo que mucha gente se va a identificar con el tema. Y yo pienso que, bueno, porque he escuchado las canciones, comienzas como con esta historia que muchos hemos vivido. Pero tal vez como que no todos podemos escribir en una canción y mucho menos darle como esta intención que termina siendo algo catártico, creo, para ti. Sí, así es. Este tema lo tenía escrito hace un tiempo ya, pero no fue hasta que me junté con este productor que entendió muy bien el sentimiento de lo que yo quería transmitir. Y tan pronto comenzó a tocar la guitarra, pues llegó eso que faltaba. También lo compartí con una chica joven que está comenzando en su carrera musical. Ella se llama Uma. La consiguen como Uma Music en todas sus plataformas. Canta espectacular, un sentimiento muy bello. Y creo que me ayudaron a llegar a lo que era la historia que quería contar, ¿no? Esto es un tema que de repente, como te digo, lleva muchos años escrito, pero son distintas historias, unas vivencias, pero también historias que me han hecho amistades, familiares, que de repente pues las llevo aquí a esta película, mini película, de lo que es ya no duele. Y la compartes con muchas otras historias que evidentemente logran identificación desde que escuchan la estrofa primero. Así es. Sí, sí, yo creo que... Adelante, sí, dile. No, es que te decía que yo creo que se pueden identificar porque, como te digo, el tema, aunque habla de dolor y de que ya llega el momento que te hiere tanto que no duele, pero a la vez te da ese empuje de repente de empoderamiento, de que después que tengas de tu amor propio, pues no hace falta nada más. Y yo creo que también este tema, aunque es muy nostálgico y te habla de todo esta historia, al final termina muy poderoso. Y pues ya no te duele porque no hace por qué doler, porque te tienes a ti. Fundamental reconocerlo y llevarlo como base de la vida, ¿no? También hay otras canciones, o sea, vayan a buscarlo a Lessi Díaz, con ese se escribe así, porque hay otras canciones que yo he estado ya escuchando, que van un poco por la línea de empoderarnos. Terminamos empoderados, aunque si es o no la intención de cuando las creaste, terminan sucediendo, como es mi primer día sin ti, si no tengo tu amor, te vas conmigo, que son, pues bueno, como para decir estas historias que todos hemos vivido, porque bueno, el amor es un sentimiento universal. Pero que a través de las canciones tuyas nos dejan este empoderamiento, esta fuerza, esta fortaleza de decir, ok, pero a lo que sigue, a lo que sigue. No es como que te hundas y ahí quedes hundido, sino que vas para más. Así es, es que yo creo que los artistas somos eso, estamos para contar historias y para ayudar a personas a contar su historia o de repente a ver la luz en una historia que de repente los está ahogando y no saben cómo salir de ahí. Y se logra a través de la letra, se logra a través de lo que es un video audiovisual, en el escenario, yo creo que es un paquete completo. Y es eso mismo, un show, un espectáculo de contar historias para que la gente pues se pueda ver a través de ti y ver más allá. Así por lo menos lo presento yo, lo trato de presentar en lo que son mis videos musicales y en mis presentaciones. También hay la parte rítmica, evidentemente, con Shaker, que nos hace, pues bueno, querernos parar a bailar o compartirla con esta buena vibra y esta buena onda de iniciar el día o de si tienes un momento malo, pues bueno, un refill de energía. Así es, Shaker, Shaker Up. Shaker Up, Shaker Up, exactamente. Sí, Shaker fue el último sencillo que grabé en lo que está Música Tropical, pero se ve una transición ya de lo que venía, porque es tropical pero tiene una mezcla, una fusión a algo más dance, más discoteca. Es en Spanglish, ¿por qué? Porque ya venía yo en esta transición, en este camino llegando a... Yo creo que todo artista comienza haciendo unas cosas y de repente va encontrando su camino y acomodándose. Entonces, Shaker es eso y habla de eso mismo, de olvidarte de todo y mueve el esqueleto. Vamos a bailar, vamos a olvidar, vamos a pasarla rico. Y en ese video puedes ver que es muy creativo, hay fuego, hay de todo. En mis videos hay de duchas, hay fuego, hay de todo un poco. Porque soy muy creativo, me gusta presentarle cosas distintas al público. Alexi, ¿cómo fue que comenzaste tu carrera en la música? Si bien estamos conociendo mucho tu propuesta, hay años detrás. Si nos platicas, por favor, y nos compartes de esto. Mira, yo comencé desde muy niño, yo creo que como muchos que queremos cantar, de repente en los coros de las escuelas, en el coro de la iglesia, tomando cursos vocales para poder educar la voz, aprendí un poco de piano, un poco de guitarra. Y ya luego comencé a hacer audiciones a distintas agrupaciones. La vida, como todo, te va llevando por distintos caminos. Comencé a modelar, una vez modelando, comencé a diseñar para mí lo que son accesorios y piezas. De repente las comenzaron a utilizar grandes artistas a través de un stylist que conocí. Pude trabajar con gente como Wisin y Yandel, por ejemplo. Y siempre fueron cantantes porque mi norte era cantar. Entonces, seguí buscando y yo creo que cuando tú quieres algo y lo tienes entre mente, tienes que trabajarlo porque no te va a llegar del cielo. Tienes que trabajarlo y vivírtelo como que lo tienes que declarar lo hecho y meterle ganas. Y así fue que pude abrir un paso en la música y comenzar a grabar un demo y seguir buscando oportunidades. Te van a cerrar la puerta en la cara muchas veces. Pero tienes entonces que si te cierran una, abre cinco. Claro. Y así vamos. Y por la que te abran entrar y con todo. Y tener este respaldo que en el caso tuyo, pues ya tenías estos años de trabajo y esta propuesta que, pues bueno, se complementaba perfectamente con el diseño, pero también con la música. Y ahora que lo haces complementario para tu propia carrera, pues evidentemente se ve en los videoclips, se ve en los detalles de tu look, se ve en la manera en la que escribes y produces una canción, que toda esa experiencia, todos esos años de trabajo están detrás. Así es, así es. Yo creo que el público se merece un respeto y no se le puede dar menos que calidad. Y por lo menos yo procuro en mis presentaciones y en todo lo que hago, hacer algo de calidad, que la gente de verdad se lo disfrute, porque si no, mejor no lo hago. Así que, así como tú dices, si vamos, vamos con todo o no vamos. Oye, Alessi, ¿intentaste o fuiste en algún momento parte de estas agrupaciones, como dices, y fueron parte de tu camino, de tu trayectoria? Mira, te puedo decir que en un tiempo llegué a audicionar y estuve muy por entrar a una agrupación muy conocida que se llama MDO, o lo que fue la segunda parte de menudo. Sí hice las últimas audiciones y demás. Por cosas técnicas, que no vamos a entrar con ciertos miembros, pues no se dio la oportunidad. Pero nada, eso me llevó entonces a trabajar con estos otros grandes artistas y a vivir experiencias que de repente me preparaban para cuando llegara mi oportunidad, porque entonces pude ver lo que sucede en el backstage, lo que viven los artistas cuando nadie los ve, las cosas que suceden, las emergencias, las buenas, las malas, los peligros. O sea, he vivido de todo, he podido ver de todo, así que creo que son cosas que me ayudan entonces a mí a llevar una mejor carrera, un mejor camino y a tratar bien a la gente que trabaja contigo, que es muy importante, porque hay mucha gente detrás de un artista. Y yo creo que son claves para la carrera de un artista. Y muchas veces no le dan la importancia que se merecen. ¿Trabajas entonces también a nivel de producción? ¿De qué artistas? Sí. Mira, tuve la oportunidad de hacer la gira de Wisin y Ander, de los extraterrestres que viajaron por todo Estados Unidos. Sí, pues con ellos estuve en eso, estuve en premiaciones, con ellos también, al igual con Ernita Nazario, acá en Puerto Rico. Trabajé con Jackie Guerrido, trabajé, o sea, son varios artistas, con tantos, que tuve la oportunidad. De gira me fui con Wisin y Ander, hice bastantes cosas con ellos, videos musicales en Colombia, o sea, en todos lados. Y viví los premios Billboard, los premios Juventud, los premios Lo Nuestro, o sea, muchas, muchas cosas. Y a través de eso, pues pude conocer gente maravillosa, muchísimos artistas a los cuales adivinero. Y nuevamente, es conocimiento que me abre el paso a mí. Y me abre conocimiento para poder llegar a lo que quiero y tratar a la gente que trabaja conmigo como merece. Con todo este cúmulo de experiencias, de anécdotas, de aprendizaje, ¿cuál fue el detonante para decir, ahora va la mía, ahora voy por mí? Pues mira, casualmente, justo antes de la pandemia, todavía ni se hablaba de eso. Y de repente estaba yo en este momento de perspectiva, no sé, de decir, o sea, ¿qué viene? ¿Qué es lo próximo? Y entonces de repente pienso y te comparto a mi pareja, wow, siempre he querido cantar y no me he atrevido, porque yo era muy tímido también. Es algo que siempre me persiguió, una timidez terrible. Y de repente dije, lo voy a hacer, porque es que uno no sabe de mañana. Voy a grabar y comencé a buscar productores, y me comencé a mover. Y de repente la gente piensa que yo trabajar con tanto artista puede ser más fácil y que conoces, pero todo lo contrario. Mucha gente te cierra la puerta en la cara. Entonces, yo seguí buscando por mis propios medios hasta que conseguí las personas adecuadas. Grabé mi primer sencillo y justo cuando eso sucede, nos encierran por la pandemia. Así que te puedes imaginar que de repente otra persona se sienta a llorar y dice, wow, ahora que por fin lo voy a hacer, ya pasa esto. Yo, todo lo contrario. Yo dije, pues vamos para adelante. Y lancé el tema en medio de la pandemia. Y me decían que estaba loco, pero ayudó porque la gente estaba en sus casas encerradas, no tenía más remedio que verme. Así que me ayudó. Y así arranqué. Y no me arrepiento, me fue muy bien. En toda Latinoamérica, en Honduras, en República Dominicana. Comencé a sonar en los Estados Unidos, en España, en Madrid. O sea, la música llegó a todos lados, en modo de rebote, no sé ni cómo. Porque soy artista independiente, no tengo una disquera. Pero yo creo que cuando te hacen el camino un tanto difícil, pues te dan más ganas. A mí si me dicen que no vayas por ahí, me tiro de cabeza. No le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a las cosas difíciles. Sencillamente, si las quiero, las trabajo. Y creo que esa tenacidad, sí, como dices, te ayudó a hacer más fuerte tu propuesta, más fuerte tu cometido, tu intención. Pero también en el camino ayudó a muchas personas que estábamos en pandemia, que estábamos en el encierro. Pues bueno, tener canciones festivas, canciones que nos permitieran imaginarnos que estábamos bailando en el nightclub, en el antro, en el barque, en nuestra preferencia y de nuestra imaginación. Pues un poco se logró también con esta canción, un poco de eso. Sí, así mismo es, estás en lo cierto totalmente. Yo creo que de ahí escribí un tema que se llama La Nota, y yo creo que lo escribí justo en la pandemia, estando aquí encerrado, porque yo creo que era lo que queríamos todos, salir a la calle. Y acá en Puerto Rico le dicen a La Nota, a La Nota, que te fuiste a tomar y te pasaste de copas y te fuiste en una nota. Y ese tema habla de eso, de una fiesta, de una celebración, vámonos a bailar, vamos a celebrar con nuestra gente. Y fue uno de los sencillos que más la gente se gozó por acá, porque estaba todo el mundo harto de estar encerrado. Y lo que queríamos era eso, irnos a los antros, volviendo por ahí a pasar la chévere y volvemos. Yo creo que los artistas estamos para eso. Y así mismo nació ese tema y de repente se fue viral por ahí. Y es parte de muchas historias que contar. Oye, Alexi, ¿y cómo ha sido para ti experimentando con la música? Si bien lo tropical, si bien también lo urbano, el pop, las baladas, incluso hasta llegadoras y románticas. ¿Cómo ha sido para ti este camino? Mira, en un principio me decían que estaba loco por grabar en Tropical, porque decían que estaba muerto y yo creo que en música tropical no hay fiesta, en el party, no hay eventos. Así que, bah, dije bah y la hice y me la disfruté. Ahora cuando dije, voy a hacer bocarracada, de repente mucha gente, pero están locos, la balada no se escucha, no la toca. Yo creo que a todos nos encanta la balada, nos encanta estar en la casa, en galillarnos, como dicen en Puerto Rico, a cantar y a llorar. Y somos drama, yo soy un dramático, así que creo que mucha gente igual. O sea, sencillamente me sentí a hacerlo, me lo disfruto. Hace unos días me dejó por ahí un productor, un escrito diciéndome que soy muy versátil y que me puedo navegar todas las aguas por lo que él ha visto. Y le agradezco el complemento y yo creo que sí, y lo acepto porque yo creo que volvemos. Después que hagas las cosas bien hechas, con respeto, y que las sientas a ser más importante aún, no que te digan que lo hagas. Si tú sientes hacerlo, es lanzarte y no pensarlo, y olvidarte de qué dirán. Sencillamente haz lo que te llene y lo que te da feliz. Además le llegas por distintos frentes a la gente, que si ya ubicaban a Lessie por la onda de bailar y este ritmo y tal, también van a ubicarlo por estas canciones más románticas y llegadoras. Y además esto también va a ser parte, me imagino, cuando ya haya presentaciones en directo, un concierto tuyo, es súper completo. Exactamente, sí, le da esa versatilidad al espectáculo y diversidad y eso mismo. La gente va a poder ver un poco de todo y desde ya están viendo todo lo que puedo presentarles y la variedad de música que se les puede brindar. Y eso va a ser de un espectáculo de uno maravilloso porque va a tener de todo un poco. Va a tener para que bailen y para que lloren y la pasen rico. En ese camino, ¿qué viene para ti, Lessie? ¿Te interesaría seguir experimentando con los ritmos? También estas propuestas visuales que nos has entregado a través de los videoclips. ¿Qué viene? Pues mira, actualmente estoy grabando nueva música, estoy grabando un nuevo sencillo. En mi trabajo ahora mismo estoy trabajando tres temas. Por el siguiente sencillo espero lanzarlo ya por el mes de junio que voy a estar si Dios lo permite visitando a la Ciudad de México. Así que en ese momento espero ya ir con la nueva canción. Estoy trabajando en featuring con un artista de acá de Puerto Rico. O sea, varias cosas. No me cierro a seguir jugando con los ritmos. Sí van a ser fusiones porque me quiero mantener en la música pop porque me encanta. Pero posiblemente hago una balada con mariachi, hago una música discoteca urbana. O sea, de todo un poco. ¿Con quién estás produciendo esto? Bueno, el nuevo sencillo lo estoy produciendo con la misma persona que me produjo. El tema de Ya no duele. El featuring es con una artista puertorriqueña muy conocida por acá. Ya pronto les daré la sorpresa. Estén pendientes. Pero volvemos. Estoy abierto a nuevas propuestas. Estoy abierto a conocer nuevos productores. A seguir creando. Tengo también... Hablé con el productor de Pepe Ortega allá en México que de repente en algún momento hacemos también un tema. Lo tenemos en agenda. Me encantaría trabajar con el maestro. Así que mucho. Mucha música. Oye, además vas a venir a México en el mes del Pride. Te vas a sumar a estas fiestas, a estas presentaciones. Claro, me encantaría. Me encantaría. Sí, eso estamos hablando ahora que esa semana que voy a estar por allá en Pride. Así que esperamos que así sea que se puedan dar presentaciones. me encantaría poderme presentar y bailar y entreparnos en la tarima y en los andros y despedirar y todo lo que venga. Pues seguramente te estaremos disfrutando por acá, por lo mientras, la música y esta propuesta artística que nos compartes. Y estos diseños también se pueden adquirir a través de una página de internet. Los diseños que haces, los accesorios. Pues Mirka, eso es algo que lo voy nuevamente a poner porque sí estaba disponible en alessidia.com. Lo que sucede es que gracias al universo me tiene trabajando muchísimo la música. y entonces la joyería la he tenido como un poco al lado. Siempre creo, pero creo piezas que voy a utilizar para mis cosas o de repente algún artista, compañero, me pide algo y se lo creo. Pero sí, eso es algo que tengo en la agenda y muy buena observación. Pues ya pronto lo voy a tener disponible a través de Instagram que se hace el store ahí para que la gente pueda comprar y tengo la página oficial alessidia.com que también ahí va a haber una tienda virtual. Pues mucho trabajo viene y pues bueno, nosotros pendientes de todo lo que vayas a hacer y nos vayas compartiendo. Te agradezco mucho, Lessie y pues nos encontramos aquí en México. Muchas gracias, muchas gracias a ti por la oportunidad. No olviden buscarme en todas las redes sociales y en todas las plataformas como a Lessie Díaz, a Lessie con S y gracias por la oportunidad nuevamente y claro que sí, espero en el mes de junio poderte conocer en persona y saludar. A gozar mientras con tu música. Que tengas un buen día. Gracias. Chao, igual. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós.